Hola a todos, ¿cómo están? Hoy es 10 de mayo. Feliz Día de las Madres, a todas las que nos están viendo. Las queremos mucho, son las mejores, sigan así. A mi madre, a Lupilla Rivera, a mi mamá Chata y a mi mamá Magos. Les mandamos un super beso hasta ahí arriba. Sí, exacto. ¿Dónde estamos? Estamos saliendo de Portobelo, venimos en el bus. Un poquito más fuerte. Venimos en el bus, saliendo de Portobelo, vamos hacia Colón, a la terminal de Colón, a tomar el otro bus que nos va a llevar a Panamá, sí, sí. Sí, porque iniciamos la aventura de llegar a Colombia, una aventura. Sí, me resistí a subir al avión, le fallé a Perrito. Y ahora vamos a dormir en Panamá y de Panamá mañana, 5 de la mañana, una camioneta, 4, 4, 4, que nos va a llevar a Cartí. En Cartí. En Cartí vamos a tomar una lancha que nos va a llevar a Puerto Valdía, la frontera. Y de ahí nos vamos a ir hasta... De ahí nos vamos a ir a Capurganá. Y de Capurganá a Turbo. A Turbo, o sea que va a ser todo el día en agua. Así es. Vamos a estar todo el día en el agua, en el mejor sentido. Así que ahí les vamos a ir documentando para que vean. Este es el inicio de la partida. A Colombia. A Colombia. Pero... Porque además, ¿saben qué? Que es un rollo salir de acá, pasar de aquí para Colombia. Es un problema. Así que se los vamos a documentar paso por paso. Hay varias formas de irse. Ya les contaremos o les contareo como sea. Nosotros optamos por esta. Así que les vamos a documentar todo con precios, teléfonos, si quieren informes nos escriben. Efraín Rubio 68 arroba gmail punto com. Así es. Si son del norte norte gmail punto com. Y ahí les voy a dar toda la información para que sepan quién y por dónde. Para que no pasen las de... las que pasamos nosotros. Así es, que es un poco complicado y tedioso. Pero bueno, ya nos vamos. Nos vemos mañana, quizá, en la camioneta 4x4 y de ahí en todas las lanchas. Así que no se pierdan el recorrido hacia Colombia. Bye. ¿Sigues mareada? Sí. ¿Mucho? Sí. Sí. ¿Mando? Ya se da los ojos que me entró que estoy mareado. Sí. Ya vamos a ir. Ya vamos a ir. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Si bien es muy mareada, la podemos cambiar de atrás para adelante. Vieron si quieres venirte para adelante, Karen. ¿Seguro? ¿Ya qué? Bueno, hola, ¿cómo están a todos? Bueno, les dijimos que íbamos a documentar cómo es ir por tierra y agua rumbo a Colombia. Entonces, ya tenemos el video donde salimos de Portobelo, llegamos a Panamá, dormimos ahí. Esta mañana nos recogieron a las cinco y media de la mañana una camioneta, una 4x4 que ahorita les vamos a mostrar. Es una camioneta. ¿Por qué una camioneta? No hay transporte. Porque venimos a dar, ahorita Karencita va a hacer favor de mostrarles, venimos a dar a la Reserva Cunayala, que es una reserva meramente indígena. Estamos en el mar, ahorita lo vamos a ver también, por el lado del Caribe. Entonces, en esta reserva no pueden entrar autobuses, no puede entrar nada más que ese tipo de camionetas. Para entrar a la reserva hay que pagar 20 dólares por persona más 2 del puerto. Entonces, la camioneta que nos trajo en la mañana nos cobró 30 dólares por persona. Exactamente. Así para que vayan haciendo los gastos, ¿no? Y bueno, ya estamos aquí, llegamos, pero la lancha en que nos íbamos a ir no tenía ya cupo. Entonces, nos vamos a quedar a dormir en una isla porque frente a esta costa está ya el archipiélago que se llama San Blas. Entonces, ahora estamos en este puerto que se llama Cartí, ¿ok? Y vamos a ir al archipiélago de San Blas, vamos a dormir en una isla y mañana tendremos que volver aquí a las 7 y media de la mañana para tomar la lancha que ya nos va a llevar a Ovaldía, Puerto Ovaldía, que es la frontera con Capurganá, es la frontera con Colombia y el pueblo donde vamos a llegar es Capurganá. Así es. Di algo, por favor, pequeña. ¿Qué onda? Pues, ya estamos aquí. ¿Qué quieres que cuente? Que les contaras lo que son, ¿por qué se llaman Kunayala? Guna. Gunayala. Gunayala significa persona y yala son como los montes y las montañas y eso entonces es como los indígenas, las personas de la montaña, eso significa. Exacto. Aquí estamos, nos habían dicho que... Yo te detengo la cámara para que muestres el paisaje y todo, dale. Tú me dices, ¿ahí estamos? Este, nos habían dicho que eran como un poco serios o algo así, pero no, son muy amables y estamos bien, ya estamos por irnos para allá, que debe ser muy padre porque estamos viendo el agua de aquí y está súper clarita. Sí. Las, no sé si se vean, pero ahí hay como tres en medio aquí. Podemos caminar, ¿gustas? Ajá. Para enseñarles, sale. Entonces, vamos a ir a quedarnos alguna de esas, la lancha de aquí para allá cobra cinco dólares por persona y el hospedaje allá en hamaca son cinco dólares y si quieres cama son diez dólares. Y pues bueno, ya de regreso otra lanchita que ya no te cobra porque cobra cinco dólares de ida y vuelta y pues bueno, mañana ya nos van a cobrar y ya, aquí estaremos mañana temprano, allá hay unos gringos que se van en tour hacia las Islas San Blanc. Sí. Y ya nosotros entramos por aquella entrada. Sí, por acá. Y esa chocita que ven ahí son las oficinas. Ajá. Y pues ya uno tiene que comprar bolsas para cuando se va en la lancha no se moque nada y las bolsas cuestan, bueno, a nosotros nos dieron cuatro bolsas por dos dólares. Sí, todo cuesta. Así es, es un pequeño restaurante. Sí, exacto. Y ya, pues eso es todo, así que les vamos a grabar el viaje en lancha de aquí al hotel donde nos vamos a quedar y ya, y allá les grabaremos cómo está la isla porque no tenemos ni idea, suponemos que es muy bella. Sí, suponemos que es muy bella. Gracias, Karencita. Suponemos que es muy bella. Por ahí tenemos otro video del camino cuando llegamos acá. Y bueno, estamos descubriendo esta otra parte del mundo. Nos sentimos como unos exploradores que vamos a ir a esas islas y luego se viaje por allá. Al rato yo creo que va a llover porque ya se está poniendo gris por allá. Así que por eso se sale también tan temprano para que la lluvia no nos alcance en el mar. Y bueno, pues sí, se organizan tours con los norteamericanos, los gringos, europeos y pagan mucho dinero por ir de tour. Ese es un problema. Entonces van cuatro días, tres noches y cuatro días por las diferentes islas hasta llegar al punto donde nosotros vamos a llegar en tan solo unas horas porque nosotros no quisimos hacer ese tour caro. No es nuestra finalidad andar de tour en las islas. Hay 365 islas, recuérdenlo. Sí, son muchas. Algunas son así, de este tamaño, chiquitas, eso dicen. Pero dicen que son bellísimas. Ya pasaremos por ahí porque vamos a hacer escalas primeramente, Dios. Y bueno, esta es la forma de cruzar de Panamá a Colombia en lanchas. Vía marítima. Vía terrestre y marítima. Un poco de terrestre, pero más marítima, ¿verdad? Que es el mayor tiempo. Bueno, chicos, ya les vamos a poner los, ya les dijimos los precios. Luego, si quieren, los teléfonos de la persona que en Panamá los trae en una camioneta para acá y cuesta 30 dólares, me escriben efrenrubio68 arroba gmail punto com. Y ahí estará, les mando toda la información, el teléfono y así. Y luego la lancha de aquí hasta Puerto Valdía cuesta 100 dólares. Así es, por persona. Así es, sí, señor. Y luego dicen que podemos cruzar la frontera por montaña alrededor de 200 escalones. Ya quedan seis minutos. Ah, ya, ah. Bueno, disculpen. Bueno, adiósito. Bueno, adiósito. Bueno. Bueno. ¡Vamos! ¡Mira! y 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 les vamos a poner fotitos a ver qué onda órale bueno pues inicia el día este día hola a todos bueno ya nos vamos ya nos vamos y es sábado sábado 14 de mayo son como las 7 y media 8 de la mañana y vamos saliendo de una isla en San Blas se me olvidó cómo se llama acá ¿cómo se llama otra vez? Caledonia Caledonia exacto estamos saliendo de Caledonia y ya nos vamos a Puerto Valdía Puerto Valdía y es la frontera con Colombia si será en una hora nos vamos en esta lancha hemos estado aquí le hemos pasado muy bien nos quedamos un día y medio y ha sido muy agradable así que tienen que venir a Caledonia la verdad así que bueno esta es otra parte de la ruta de aquí a Colombia cuando lleguemos a Puerto Valdía grabaremos grabaremos nos veremos de nuevo ahí les avisamos entonces ahí se ven sigan la ruta la ruta de la ruta la ruta de la ruta la ruta de la ruta y lo que tenemos a hacer es que nos vamos a ver todos han pasado 30 minutos desde que nos subimos a la lancha Pero se vino un aguacero De verdad muy grande Estamos así todos mojados por el aguacero Todos mojados Y el mar se puso medio gacho la verdad Eso estuvo bueno La verdad si estuvo Eso estuvo Ni tu experiencia No puedo ni hablar No, no, no Pues salimos hace rato que les dijimos Pero luego se vino la tormenta Ya en el camino y el mar se empezó a poner Si así ya saben en ese sube y baja Muy fuerte Y pues si botamos un poco Nada como para asustarnos Un conato de voltearnos Tampoco, pero pues uno que no Está acostumbrado a eso si se siente raro Y además la impresión Del mar, del movimiento Del mar, pues si y luego nublado Luego empieza a llover Pero bueno Los tripulantes de la lancha dijeron Ok, ¿saben qué? Vamos a pararnos Y estamos ahora en tierra firme Llegamos a la costa Y estamos aquí en un pueblo Como ustedes escuchan Pues está la tormenta Esperando a que esto pase Pero ya estamos Como a 20 minutos Como a 30 minutos De Puerto Valía Y más para allá Pues está lloviendo más cañón Entonces vamos a esperar a que baje Yo creo que como una hora y media Sí, una hora y media Dos horas Y ya llegaremos allá al mediodía Pero seguiremos informando Así es ¿Ya empezó? Ya empezó Ah bueno, rapidito Karencita está un poco de malas No sé por qué Pero está de malas No hagan esto Es un relajo Este Tomen el avión Ay, no Eso no tenemos que haberlo grabado No, no, no Estamos en Puerto Valía En la lancha Que ahora nos va a llevar a A Capurgana Así que en 15 minutos Dicen los compañeros Que llegaremos Y ahí estaremos Déjenme enseñarles Esta es la estación De Ovaldía Ahí dice Puerto Ovaldía Aquí estamos en la lancha Esa es la estación de migración Que es un relajo Salimos rápido Un amigo japonés Que viene con nosotros Se ha pegado Y bueno Pues este es el panorama De la frontera De Panamá Con Colombia Así que bueno Ahí estamos ¿Quiere decir algo? No Nos vemos en Capurgana Salimos victoriosos Por Vaca Llegamos sanos y salvos Llegamos sanos y salvos Bueno, ¿dónde estamos? Estamos ya en Capurgana En Colombia Y finalmente lo logramos Lo hicimos Es que si ustedes supieran Cómo se puso después la cosa No es por desanimarlos No, no, no Solamente es que hubo mal tiempo Un poco de mal tiempo Que nos agarró Buena parte del viaje Entonces estuvo medio Medio peligroso eso Pero bueno Ya estamos felizmente En Colombia Capurgana Este es el segundo Pueblo De Colombia El primero es Absurro ¿Verdad? Y el segundo es Capurgana El último de Panamá Es la miel Así que bueno Ya estamos aquí Nos han recibido muy bien Los colombianos Ya comimos Ya estamos bañados Porque queríamos estar presentables Para ustedes Ya comimos carne asada Con arroz con coco Propio del Caribe Ensalada Ensalada patacones Ajá Y caldito Y caldito Que estuvo muy bueno ese Un caldo muy bueno Alivia el alma La verdad es que moríamos de hambre Teníamos un susto horrible Veníamos mojadísimos Nos agarró la lluvia Nos agarró todo La verdad Pensamos que no lo íbamos a lograr Lo logramos Se descompuso la lancha Dos veces en altamar Ya nos daba el cuarto En fin Pasaron varias cosas Pero ya estamos aquí Finalmente en Colombia Lo cual nos da mucho gusto Y ahora Vamos a tomar Un catamarán Es decir Un bote grande Para llegar a Turbo Y de ahí ya Súper tierra firme Pero hemos dejado atrás Sudamérica Centroamérica Centroamérica Para Llegar a Sudamérica A Sudamérica A lo bueno Ya llegó A lo bueno Exacto O sea que ahora estamos ya Prácticamente pisando El continente sudamericano Y eso es muy emocionante La verdad Estamos en Sudamérica Se quedó atrás Centroamérica Y bueno pues vamos Estamos en el Caribe Hemos visto cosas increíbles Y bueno Pues ahí les iremos contando Así que Capurganá Hasta aquí Nos falta uno más Nada más Para llegar a Turbo Digamos Y completar el pase Pero a partir de este momento Usted ya está En Colombia Y en Sudamérica Sí señor En la tierra De las pupusas Ah no De las pupusas De las estas Perdón ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué pasa? Me fui con lo que tú escribiste Estamos en la tierra De las arepas Exacto De las mujeres guapas De Jorgito Celedón De Jorge Celedón Mi ídolo De Fonseca De Fonseca De la guapísima Shakira De Shakira De Gabriel García Márquez De Botero Así es Y no hombre ¿Para qué le cuento? Y llegamos a la tierra De los parceros De los parceros Parceritos No, sí, estamos en la tierra Exacto De hecho ahorita nos vamos a tomar unos huiscachos Para alivianarnos Bueno Se nos va a acabar la pila Aquí no hay luz Entonces hasta mañana Podremos cargar el teléfono Y estar en contacto de nuevo Bye Visiten Colombia ¿Estamos ahí? Ya Ya está Bueno Saludos a todos Otro video más Oigan Bueno Saludos Saludos Hola, hola ¿Cómo están? Buenos días Son las 10 y media de la mañana Sí, por ahí ¿Y estamos en? Estamos en Capurgana Anoche nos quedamos aquí La pasamos muy bien El pueblo está muy bonito Y hoy en la mañana Ya estamos saliendo Vamos en un catamarán Hacia Hacia Turbo Y después de Turbo Ya finalmente tomaremos un bus Hacia El Socorro Que está en Santa Anteja Exacto Así que bueno Pues aquí vamos Este gran catamarán Que está muy bonito Cuesta 70 mil pesos colombianos 23 dólares Y es un recorrido Dicen que es muy agradable Ojalá y no sea el recorrido como ayer Hoy el tiempo está mucho mejor y más bello Así que bueno Cuando lleguemos a Turbo Pues listo Este es creo que el video 8 De cómo llegar a Colombia Por ahí más o menos Así que bueno chicos Ahí estamos Así que bueno Bueno, hemos llegado a Turbo, en Colombia. Vamos a tomar ahorita la camioneta que ven ahí atrás. Y nos va a llevar a un lugar que se llama Montería. Y de ahí hay que tomar otro bus. De ahí hay que tomar otro bus hacia no sé dónde. Y de ahí otro hacia el Chocorro. Y llegaremos a nuestro destino. Así es. Esta fue entonces la travesía. Con este video llegando a Turbo, cerramos el ciclo del cruce de Panamá hasta acá. Lo cual salimos el martes. No, el 10. Martes 10, ¿verdad? Salimos el martes 10 de Portobelo. Salimos de Portobelo, Panamá, Cartí. Cartí la isla, la isla... Otra isla. Otra isla que es Calidonia. Calidonia... Ovaldía. Ovaldía. Ovaldía, Capurganá. Capurganá Turbo. Así es. Miernes, jueves, viernes, sábado, domingos. Cinco días. Hicimos para llegar a Colombia. Así es. Muchos queríamos hacer unas horas nada más. Sí. Pero es imposible. Es imposible. Hicimos solo unos días. Así que bueno, pues ya saben. Luego les pasamos ahí todo el costo del viaje. Si quieren saber cuánto cuesta, escriban a Efren Rubio arroba... No, Efren Rubio 68 arroba gmail punto com. O pueden dejarnos un mensaje en Facebook. Facebook es... On The Road. A Latinoamérica 2016. Exacto. Ahí nos buscan en Facebook. On The Road es en inglés. O-N-T-H-E-R-O-A-D. A Latinoamérica 2016. Bueno, los dejamos... Ya, estamos en tierra firme. Cien por ciento. Por fin. Se los juro de esto. Luego hablamos en un podcast. Ahí nos vemos. Bueno.